Hoy estaremos viendo las 12 mejores defensas de plantas contra zombies 2, hace unos días les pregunté en la pestaña de comunidad cuáles creen que son las mejores defensas de todo pvz2 y este vídeo estará basado en la opinión de todos ustedes, así que no olviden de dejar un like si te gusta esta clase de contenido y un saludo muy especial a los nuevos miembros del canal, si ya tenemos miembros del canal y sin más empecemos Número 12, Endurian Siendo una planta desbloqueable al pasar el día 10 de la ciudad perdida, el Endurian se caracteriza por ser una barrera que mientras los zombies se la comen, esta les hace daño, un 2x1, la planta es la menos peor, estaba en la cuerda floja de no entrar en el vídeo y es que no es la gran cosa la verdad, pues incluso tiene menos vida que una no es normal, siendo así muy vulnerable contra grandes cantidades de zombies y no digamos de cómo es contra el zombie lector, literalmente ahí sí que no hace nada pero son sus pinchos lo que más o menos la salvan de no ser una mala defensa y es por esto último que la puse en este puesto, pues ese pequeño plus de causarles daño a los zombies mientras se la comen llega a veces a ser muy útil contra pequeñas cantidades de zombies además también la puse aquí porque aparecía mucho en los comentarios y de no ser así hubiera puesto a la cita ardiente Número 11, Nuez de Macadabria una planta la cual se desbloquea con paquetes de semillas es una defensa que al igual que el Endurian, mientras los zombies se la comen, esta les causará daño pero únicamente si tienen el efecto lunar de la flor lunar o la noctarina para mí es la misma joda que el Endurian, incluso es hasta peor pues la Nuez de Macadabria cuenta con menos vida y hasta el Endurian es capaz de destruir a los zombies más rápido pues este cuenta con un alcance un poquito mayor del que ya tiene la Nuez de Macadabria pero yo la considero un poquito mejor debido a que con el efecto lunar esa tiene la capacidad de regenerar su gelatina siendo algo cercano a lo que hace la Nuez Infinita sin embargo el hecho del que tenga que depender de una planta como flor lunar o noctarina para dar su máximo rendimiento le resta puntos y con esto doy a entender que el Endurian es incluso mejor no obstante, coloco a la Nuez de Macadabria en este puesto por el simple hecho de que las plantas sombrías son mil veces más usadas y hay más posibilidades de que se use a la Nuez de Macadabria que el Endurian por su capacidad de regenerarse pues no nos mintamos, nadie usa las plantas sombrías sin la flor lunar Número 10, Barrera de Acebo esa es una planta que se desbloquea apagando y es una planta defensiva que, en términos sencillos es la versión mejorada de la Endurian y la Nuez de Macadabria pues esta conserva la misma habilidad y de hecho tiene hasta la misma vida y hace exactamente el mismo daño que la Endurian sin embargo, el plus de la Barrera de Acebo es que esta cuenta con 3 proyectiles los cuales los podemos disparar a cualquier parte del jardín creando una barrera extra si a la casilla a la cual disparamos estaba libre además, una vez el proyectil impacta contra el suelo si hay zombies lo suficientemente cerca esta les hará un pequeño daño y los podrá empujar unas casillas hacia atrás el único defecto que le encuentro a esta planta es que se la cagan sus proyectiles y que cuenta con muy poca vida pero con un nutriente ya está más que solucionado además, con la Barrera de Acebo se puede hacer un truco con el trebolador siendo algo cercano al extinto truco del frijuelle y el trebolador y de hecho, esta es la razón por la cual la planta se usa más que todo por su excelente forma de limpiar grandes hordas de zombies y así hacer muchos puntos en arena antes de pasar con el puesto 9 no olvides de dejar un like si te está gustando el video número 9, Kiwi Bestia esta es otra planta premium que se bloquea apagando Kiwi Bestia cuenta con una habilidad muy curiosa tiene un ataque muy similar al de la remolacha tremenda y además evoluciona tanto su forma, el rayo de ataque y el daño que realiza conforme más daño sufre por los zombies y mientras evoluciona esta empujará a los zombies volviéndola en una planta única que no muere relativamente fácil debido a su evolución en tamaño y que esta también le realiza daño a los zombies es otra vez un 2x1 y muy bonito y todo pero no nos olvidemos que esta es una planta premium y que la mayoría de los que ven ese video no la tienen a no ser que estén usando hacks siendo el único defecto que tiene la planta si es que se le puede llamar defecto porque la planta es buena de hecho, es muy buena y con un nutriente lo es aún más pero el hecho de que la mayoría no la puedan usar hace que esté en este puesto y no en uno más arriba número 8, Splotonuez Splotonuez es otra planta de paquetes de semillas que tiene una habilidad muy buena a mi parecer cuando esta es devorada por un zombie explotará al estilo de la peta cereza en un área de 3x3 la planta en sí es muy pero que muy buena tiene el mismo precio que una nuez normal e inclusive su recarga es mucho menor y además se puede conseguir de forma gratuita la Splotonuez es muy efectiva y nos puede salvar de varios apuros como un zombie lector o del placaje de un zombie all star pero donde yo creo que es en donde más brilla la planta es contra los zombie stains pues si ponemos una Splotonuez con un nutriente al frente de un zombie stain nos desharemos sin ningún problema de él y de los zombies que se encuentren a su alrededor y resumidamente la Splotonuez es una defensa muy pero que muy buena que normalmente se usa para sacarnos de un aprieto número 7, Guardacelga siendo una planta que se desbloquea al pasar el día 11 de las cuadras congeladas la guardacelga es una de las defesas que en lo personal más he usado y más me ha servido de ayuda en arena ya que su habilidad de empujar a los zombies en serio que es muy buena en serio es demasiado buena y siempre que uso a la guardacelga por ley debo de llevar al treblador pues estas dos plantas hacen un excelente combo y si se tiene a la guardacelga a un buen nivel el combo es aún más efectivo pues sus hojas no se acabarán tan rápido el único defecto que le encuentro es en su recarga 15 segundos al nivel 1 puede parecer poco pero al momento de estar haciendo el combo mencionado anteriormente las hojas de la guardacelga se van a ir gastando muy rápido y el estar esperando a que recargue se vuelve demasiado tedioso por el constante spam de zombies que se hace pero una vez se sube del nivel la planta llega a ser demasiado efectiva número 6, Calabaza otra planta que se desbloquea con paquetes de semillas la calabaza es la planta que todo mundo quería que regresara a pvz2 y hasta que por fin regresó gracias a la inclusión de las enredaderas y sigue siendo la misma cosa que en el primer juego se puede plantar encima de otras plantas ofreciéndoles una protección extra ahorrándonos así espacio en el jardín gracias a su peculiar habilidad no hay mucho que se pueda decir la verdad es como tener literalmente una nuez encima de otra planta pero en forma de calabaza número 5, Cacahuete el cacahuete es una planta defensiva que se desbloquea con joyas esta planta cuenta con una de las habilidades que en lo personal más me gustan aunque sea simple el hecho de que pueda tanto atacar como actuar de defensa al mismo tiempo me gusta mucho la verdad es la propia fusión entre el lanzaguisantes y la nuez hasta su precio es la propia combinación de estas dos el que uno como jugador se pueda ahorrar valiosas casillas con solamente plantar a cacahuete me parece bastante bien además el desmadre que se pueda hacer con una o dos filas de cacahuetes es tremendo y creo que ya saben de lo que hablo el combo del cacahuete con reforzamenta es de las cosas más satisfactorias que hay en el juego ver como se limpia absolutamente todo el jardín con solamente poner una menta es espectacular a no ser claro que hayan zombies excavadores y bufones ahí si cagada jódase viendo como le paran o le devuelven todo el ataque número 4, Nuez Chicletera siendo otra planta que se desbloquea con paquetes de semillas la nuez chicletera es una planta que la verdad no le tenía esperanzas al momento de hacer el video pero una vez habiéndola probado puedo decir que esta es una de las mejores defensas que tiene el juego la planta actúa al contacto con un zombie esta les pega su chicle y si vienen varios zombies les pegará varios chicles todo viene hasta aquí pero la dureza tan abismal que tiene el chicle es impresionante tan alta es su dureza que hasta es capaz de dejar ocupado un buen rato a un zombie stain inclusive más de lo que lo hace la nuez primitiva y hasta en el propio almanaque se menciona funciona mejor contra los zombie stains y los mech de fútbol eso de que su chicle actúe de mejor forma contra los zombies que tengan una dureza más elevada es simplemente genial ni la nuez primitiva es capaz de tanto y un espectacular uso que se le puede dar a la nuez chicletera es con su nutriente pues esta lanzará su chicle a la mayoría de los zombies haciendo así que ganemos muchísimo tiempo lo único medio malo hay más o menos es su coste de soles pero tampoco es que represente una gran dificultad conseguirlos en fin, una excelente planta Número 3, Blochioli el Blochioli es otra planta desbloqueable con paquetes de semillas la cual tiene una habilidad interesante cada que un zombie está lo suficientemente cerca esta empuñará sus hojas y dañará y aturdirá a los zombies por un breve lapso de tiempo y mientras esta se recarga para volver a aturdirlos el Blochioli actuará como un escudo la planta tiene una habilidad similar al de la guarda selga nada más que en lugar de empujar aturde y de lo poco que la puede probar como que si y como que no la planta tiene muy buena vida y de hecho es un punto muy fuerte y cada vez que empuña sus hojas hace un daño decente sin embargo no me termina de convencer el Blochioli actúa muy bien si está acompañado con toda una línea de ellos ya que así su habilidad de empuñar las hojas será muy efectiva pero estando solo está bien dejará pasar a los zombies de sus otros lados ya que no es lo suficientemente rápido para recargar su habilidad y destruir a los zombies básicos que estén pasando a su alrededor pero en compañía de más Blochiolis si queda su máximo rendimiento y llega a ser una excelente opción para usarla en batalla Número 2 Nuez Infinita pudiéndose desbloquear al pasar el día 13 del futuro lejano la Nuez Infinita es catalogada por la mayoría de ustedes como una de las mejores defensas de Plants vs Zombies 2 pues su gran habilidad de poder regenerarse mientras no sufre ningún daño es algo demasiado útil y no solamente eso ya que como bien se sabe con su nutriente podemos frenar el ataque del zombie pescador y creo que muchos de nosotros nos hemos ahorrado dolores de cabeza con ese truco el único punto negativo es su escasa vida pero igualmente se compensa con la habilidad de poder regenerarse pero otra cosa de la cual la Nuez Infinita no se salva es del ataque del zombie stain pues a pesar de que cuando esta esté completamente destruida y deje su fuente de holograma en el suelo todos los zombies pasarán por encima de ella dejándole oportunidad a que se regenere pero con el zombie stain no pasa eso pues este destruirá por completo a la Nuez Infinita haciendo que tengamos que plantar a otra igualmente la planta es muy buena y sigue siendo la favorita de muchos de ustedes Número 1 Nuez Primitiva desbloqueándose al pasar el día 4 del pantano jurásico la Nuez Primitiva es básicamente la mega mejora de la Nuez Normal creo que para la mayoría de ustedes la Nuez Primitiva es la mejor defensa de todo Plants vs Zombies 2 pues su alta dureza contra todo tipo de zombies como el All Star, NC Zomp, Zombies Periódicos, Zombietos Super Fan, Ataques del Zombot e incluso todo tipo de zombie stain y a eso sumándole su recarga tan rápida es lo que le hace ser una de las defensas más usadas por los jugadores y si tienen la oportunidad de subirla de nivel háganlo porque le servirá demasiado la Nuez Primitiva no es una defensa que se destaque por defender y atacar a la vez como si lo hace el Endurian, el Cacahuete o Kiwi Bestia es solamente una defensa normal sin embargo su gran desempeño en batalla es lo que sin duda alguna la hace ser la mejor defensa de todo Plants vs Zombies 2 la Nuez Primitiva pero hay algo que es aún mejor que la Nuez Primitiva y eso es ver más videos del canal como los que están apareciendo aquí en pantalla un enorme saludo a los nuevos miembros del canal comenta cuáles son para ti las mejores defensas de todo PBZ2 sígueme en Twitter e Instagram y no olvides de dejar un like si te gustó el video yo me despido, chao